Soy el papá de Richard Manuel Méndez López. Estuve hace 23 días hoy, estuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad ha tenido? 21 años. ¿Dónde residía aquí? Decidía que en la vida de libertad aprendía conmigo en Santa Rosa. Soy el papá de Richard Manuel Méndez López. Estuve hace 23 días hoy, estuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad ha tenido? 21 años. ¿Dónde residía aquí? Decidía que en la vida de libertad aprendía conmigo en Santa Rosa. Pues bien, yo creo que en Santa Rosa. Perfecto. Bien. De womancaro. Yo soy el papá de Richard Manuel Méndez López. Es un ejemplo que tuvo 23 días hoy. Sino que tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo muero. ¿Qué edad ha tenido en López? 21 años. ¿Dónde residía aquí en López? Residía en la Avenida Libertad, prendía el comienzo de Santa Rosa de Lima. Soy papá de Richard Manuel Méndez López. Se escucharon hace 23 días hoy. Tuvo 17 días en coma y lamentablemente no lo logró. Se luchó, se luchó y no lo logró. ¿Qué edad ha tenido en López? 21 años. ¿Dónde residía aquí en López? Residía aquí en la Avenida Libertad, prendía el comienzo de Santa Rosa de Lima. ¿Qué edad ha tenido en López? No lo ha estado. Pues es amigable. ¿Qué edad ha tenido en López? Buena, bueno. ¿Cuál es la vida de López? ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu la madre? 21 años, ¿dónde recibí aquí no? Recibí aquí en la Avenida Libertad, venía con él en Santa Rosa, ¿sabes no?